Me llama la atención que dices pedirle cosas al universo. ¿Tú tienes alguna creencia en sí? No, es decir, yo no me he criado en un ambiente religioso. He sido muy curioso en el tema de la espiritualidad. Es decir, yo me he leído la Biblia y he leído muchos libros de budismo, muchas cosas, y no hay ninguna religión en la que crea, o sea, que yo te pueda decir, me considero tal, sí que si en alguna religión puedo estar más cercano a sus preceptos sería el budismo, pero tampoco me lo tomo como una religión, ni mucho menos. Yo creo en energías y creo en la bondad de las personas. Entonces, no necesito pensar en mucho más allá, hasta el día de hoy. Igual como más viejo me haga y más cerca de la muerte esté, más religioso me vuelvo, no lo sé. ¿Quién sabe? A día de hoy, no. Simplemente te hablo de pedirle cosas al universo porque es como lo siento. Sí. Yo tengo una versión de mi propio... Bueno, no es mi versión, pues, pero hace poco, haciendo la analogía, descubrí que si era una versión existente. No sé si te ha tocado ver Evangelion. No sé si eres muy de rollo anime. Lo he sido en épocas, pero Evangelion no lo he visto, precisamente. Ok, pues te lo explico. Básicamente en Evangelion llega un punto en el que... Bueno, el rollo de Evangelion tiene muchísimos conceptos de deidades, de religión, de ángeles, de la vida y la muerte, etc. Entonces llega un punto en el que todo lo físico material del mundo de Evangelion se derrite y se convierte en un líquido naranja. Y a mí me valió la atención porque yo tampoco... O sea, yo sí crecí en un ambiente católico. Pero nunca fui... Ni mi familia. Nunca hemos sido así de que... Así en plan, ciegos en la Biblia, ¿no? Ajá. Siempre hemos tenido... Hasta la edad del criterio propio yo creo que alguien se da cuenta que hay cosas que no cuadran. Pero, pues sí, mi mamá y mi papá son creyentes, a ese cierto punto. Mi madre más que mi papá. Y me llamó mucho la atención porque yo siempre dudaba acerca de eso. Y de niño sí me presionaba antes de dormir y todo el rollo. Y llegó un punto en el que yo viendo este anime Evangelion fue como que... Sí. O sea, es muy acertado a lo que yo siento que es el dios, ¿no? El universo, el mundo, la energía manifestar en sí. Porque en cierto punto todos somos lo mismo, ¿no? Es como si se derrite todo, pues todos tenemos... Todos somos polvo de estrellas, ¿no? También la típica frase. Y luego me enteré de que esa analogía era una versión del dios de Spinoza. Y de Spinoza es un pensador de la época de Descartes en el cual dice que, pues, todos somos como una sustancia en sí. Y después me enteré que esta versión es la que... Creo que es Einstein. Que todos... O sea, un fundamento del de la gente religiosa dice, no, pues es que hasta Einstein creía en dios. Pero Einstein creía en este tipo de dios porque estaba fundamentado con un... Con la ciencia, básicamente. Que es que todos tenemos un porcentaje de ADN que congeniamos hasta cierto punto. Y me llamó muchísimo la atención. Muchísimo. Y al parecer todo viene de unas siglas que son LUCA, que es básicamente el único ancestro común que tiene todo lo material en este mundo. Entonces, se me hace súper, súper profundo. Y te pregunto esto porque, pues, es interesante también ver puntos de vista, pues, de gente que no conoces, ¿no? En este caso también, o sea, con todo esto del de la... Perdón. No, no. Con todo esto de la brecha generacional, de la brecha cultural, pues, es interesante como comparar esos puntos de vista. Pero, pues, sí. Es bastante así. Perdón. 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 Gracias.